Hola que tal como estan? Mi nombre es Simena Kano y en primer lugar en el titulo de este video estaré haciendo un facial completo en tan solo 4 pasos como verán voy a estar utilizando este producto, es un gel limpiador este yo lo utilizo por las mañanas, solamente lo utilice 3 veces a la semana o 2 veces este gel nos ayuda a avalanchear la piel, es una formula 3 en 1 que remueve el exceso de grasa y suciedad le da brillo natural a la piel, deja la piel suave y radiante, la verdad es que la deja muy padre, muy bonita yo me voy a estar aplicando, lo aplico aquí, acá y en la frente solamente de, bueno, con los dedos yo lo empiezo a aplicar yo no tengo maquillaje solamente tengo los ojos maquillados pero mi demás rostro no lo que si, bueno, lo que no deben hacer es aplicárselo en las ojeras en las ojeras no se aplica ok, solamente lo aplica en las mejillas en la frente, en la zona T en la barbilla de igual manera, si ustedes lo quieren pasar al cuello el rostro está muy bien, también nos ayuda mucho porque como saben, obviamente el cuello con nuestro rostro entonces de la misma manera que cuidamos el rostro, hacemos que cuidar nuestro cuello bueno esta mascarilla bueno, este gel limpiador se recomienda dejarla se recomienda dejarla en el rostro por 15 minutos yo me voy a estar aplicando un poco más voy a estar aplicando un poco más y después de que nos hayamos aplicado la mascarilla la dejamos por 15 minutos después de que hayan pasado los 15 minutos tenemos que enjuagar nuestra piel como ustedes quieran con agua tibia con agua fría en lo personal a mi me gusta mucho enjuagar mi rostro con agua fría no se, siento que me despierto más empiezo el día más motivada no se en lo personal a mi me gusta más con el agua fría entonces lo tenemos que dejar en nuestro rostro por 15 minutos 15 minutos 15 minutos yo en lo personal si la recomiendo mucho por ejemplo yo ya tenía mi cara limpia y ya me había desmatillado entonces pues después de esto pues ya me puse la mascarilla yo en lo personal utilizo en las mañanas o en las noches a veces mi rutina se recomienda utilizarla dos veces a la semana o tres veces y eso nos ayuda a que tengamos nuestra piel limpia ¿saben? igual nos ayuda para nuestro maquillaje antes de maquillarnos prepararnos el rostro y yo de esta manera me la preparo es mi rutina prácticamente bueno dejemos pasar los 15 minutos y bueno chicas ya pasaron los 15 minutos ahora es momento de enjuagar mi rostro y continuemos con este video bueno como pueden ver ya enjuague mi rostro ahora es momento de secarnos el rostro nos metemos el rostro bien porque nuestro segundo paso es aplicando una mascarilla en gel a toques muy suavecitos por favor porque como comprenderán nuestro rostro es muy delicado entonces yo he escuchado que pues no te debes de eh te debes de limpiar el rostro que te haga el rostro a golpes muy despacitos porque obviamente si tú agarras y haces esto según no sé según que te salen a rocas es más probable que tengas rocas ni tan temprana edad y así la verdad es que no sé pero por si las dudas no yo estaría utilizando esta mascarilla es una mascarilla en gel que hidrata y reconforta con extracto de sandía la verdad es que hidrata muy bien la piel y en lo personal a mi me ayuda eh cuando tengo granitos me ayudan mucho a que se sí o sea que desaparezcan yo yo estaría aplicando vean ya estaría aplicando yo la verdad es que si aplico bastantito yo lo pongo así y yo después con una brocha estaría aplicando ya me pasé chicas esto en las ojeras no porque te irrita los ojos entonces hay que procurar en las ojeras no de la parte de aquí así la nariz como les decía la verdad es que esta mascarilla te hidrata muy bien la piel te deja muy bonita la piel después de que ya has hecho los cuatro pasos te deja la piel aterciopelada te la deja muy bonita bien suavecita entonces yo en la persona la recomiendo mucho bueno como vieron ya me la piqué ahora es momento de dejarla por 15 minutos de igual manera como el gel limpiador las dos los dos productos se tienen que dejar 5 bueno 15 minutos en el rostro ya dependiendo de ustedes si tienen el tiempo no tienen el tiempo de dejarlo 15 minutos de igual manera lo pueden dejar 5 o 10 simplemente no lo no pasen más de 15 minutos que no pasen más de 15 minutos con el producto en el rostro porque su rostro se irrita bueno como les decía en lo personal a mi me ayuda muchísimo porque yo me salen granitos y eso fue y me empezaron a brotar granitos después de mi embarazo entonces yo estaba utilizando esta mascarilla y la verdad es que me ha ayudado muchísimo simplemente que lo hago 2 veces a la semana 3 veces a la semana hay veces que solamente una vez a la semana porque como les había dicho en videos anteriores tengo dos hijos entonces pues toda la atención está en ellos saben entonces pues no tengo tanto tiempo para dedicar mucho a lo personal de hacerme las mascarillas mis tratamientos y así entonces cuando tengo tiempo pues lo hago de hecho este video lo estoy comenzando muy temprano porque tengo que salir entonces me estoy haciendo mi mi rutina mi facial antes de maquillarme precisamente para que cuando haga mi maquillaje mi maquillaje me dure todo el día y tenga un maquillaje muy bonito y se me da muy bonita la cara saben bueno hay que dejar los 15 minutos reposar la mascarilla en el rostro y después comenzamos bueno ahora ya enjuagamos nuestro rostro ya pasaron los 15 minutos ahora el siguiente paso es secar nuestro rostro secamos nuestro rostro y nuestro tercer paso será aplicar crema humectante esta crema literal es diario yo en lo personal la utilizo diario el gel y la mascarilla solamente la utilizo dos veces a la semana o tres veces a la semana de estar utilizando esto todo es de la misma marca todo es de allá afuera entonces estar utilizando esta crema humectante nos ayuda mucho a que nuestra cara esté humectada se vea bonita esté suavecita la llevamos a nuestro rostro y también a nuestro cuello recuerden que el cuello es muy importante como nuestro rostro la aplicamos a nuestro rostro y como les decía esto si es diario yo en lo personal no lo utilizo en las ojeras porque me irrita los ojos siento que bueno me iliteran mis ojos me arden todo el día entonces no se utilizan las ojeras ni en el como se dice no se utilizan no se utilizan las ojeras ni en el párpado no se utiliza bueno ya se aplicó la crema humectante la llevamos bien en el cuello en lo personal lo llevo prácticamente hasta abajo hasta abajo lo llevo hasta donde me alcance es muy importante que utilicen crema humectante después de la crema humectante vamos al cuarto paso estaremos utilizando protector solar igual la misma marca de jaffa este es protector solar yo en lo personal soy alérgica al sol no puedo estar en el sol porque me empiezan a frotar manchitas granitos entonces no puedo estar mucho tiempo en el sol entonces obviamente prefiero prevenir utilizar bloqueador también utilizo bloqueador también utilizo bloqueador en la frente en la barbilla en las mejillas en el cuello también es muy importante que cuiden muy bien su piel porque aunque no lo crean el sol nos daña mucho mucho la piel y más si yo soy alejita no se si alguna de ustedes también sobra de un boquillo pero yo no puedo estar mucho tiempo en el sol entonces estoy así rascándome la piel y me lastimo precisamente por lo mismo todos estos productos son económicos están al alcance de todos y de todas son económicos y pues yo en lo personal si los recomiendo mucho yo los recomiendo mucho y bueno ahora aquí está nuestra piel y ahora me haré mi maquillaje y verán cómo queda el final bueno chicos este es el resultado final ya hice mi tratamiento ya hice mi facial completo en sólo cuatro pasos y ya me hice mi maquillaje y como les había dicho esto nos ayuda mucho que el maquillaje nos dure todo el día y que nuestra piel se vea terciopelada y se vea muy bonita se vea humectada y todo eh 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 cabe recalcar que estos productos pueden encontrar en en línea se compran en línea o en catálogo no hay como una tienda literal en en la esquina o algo así en el cual en el cual puedan adquirir los productos si ustedes gustan comprar alguno de estos productos que yo utilicé se compran por línea o por catálogo y la verdad es que yo los recomiendo mucho están al están a la mano de todos si me explico están a un buen precio entonces si ustedes los quieren adquirir los recomiendo valen la pena la verdad eh y pues espero que les haya gustado mucho este video y que le den manita arriba les agradecería mucho si le dan manita arriba si se suscriben si activan la campanita de notificaciones y espero que les haya gustado mucho este video y háganme saber en sus comentarios que más videos les gustaría que estuviera que estuviera haciendo que estuviese subiendo a youtube díganme y gracias por formar esta hermosa familia conmigo y gracias a las personas que han suscrito en mi canal y los veo en un próximo video gracias bye